Las sorpresas no se detienen en TV Azteca luego de revelar que ellos televisarán la voz a partir del mes de marzo, hecho por el que la incertidumbre se mantiene semana a semana por la poca información que ha revelado el canal de la Jusco. De acuerdo con la verdad, los fans del programa están muy emocionados por saber quiénes serán los coaches que formarán parte del reality show. ¿Están listos? Señaló que uno de los candidatos fuertes para ser Xochs de la Voz es el cantante Yajir, quien formó parte de la Academia de TV Azteca y podría ser uno de los cuatro jueces de la voz. Cuéntame cuál es su parte favorita del video. Seguen el periodista Gilberra los coches de la Voz México de TV Azteca serían Belinda, Ricardo Monaner, Yajir y Están tratando de convencer a Julián Álvarez. Voz México, arroba la voz mofan, februari 19, 2019 Barrera también detalló que entre las apuestas que busca TV Azteca para la voz es el regreso del cantante grupero Julián Álvarez y la cantante Belinda. En los últimos días diversos seguidores del canal han dado a conocer sus posibles candidatos a la voz entre ellos las conductoras Ingrid Coronado, Adela Micha y Cintia Rodríguez. Con información de TV Notas, La Verdad y TV Azteca Fotos de Twitter, Diario Basta e Instagram. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!